Sobredosis Sobredosis de pasión por ti, sobredosis de calor intenso Nos unimos en un mar sutil, tú conmigo agiganta dos cuerpos Y nos damos sobredosis de emisiones excitantes Sobredosis, sobredosis, no logramos saturarnos Sobredosis de amor, sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Sobredosis de amor, sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo La penumbra juega con tu piel, tus ojos tienen brillo loco Nos sorprende un nuevo amanecer y sentimos nuestro tiempo corto Y nos damos sobredosis de emisiones excitantes Nos tenemos uno al otro y no logran saturarnos Sobredosis de amor, sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Sobredosis de amor, sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Dile que la quieres, que la amas Sobredosis de amor nos vive Sobredosis de amor, sobredosis de amor Sin compromiso, sobredosis Y dando siempre, sobredosis La sobredosis de amor intenso Sobredosis Porque me gusta, sobredosis Porque te quiero, sobredosis Porque te entregaste cuerpo entero Eso que tú tienes, eso que me encanta Sobredosis de amor, sobredosis De amarnos libre, sobredosis Y para siempre, sobredosis Porque me gusta tu amor invento Sobredosis de cualquier hora, sobredosis Sentirnos presos, sobredosis Y darnos siempre, la sobredosis ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay! ¡Me voy! ¡Sobreúne!